Por otra parte, las políticas públicas, como comentaba la que estaban respondiendo en el mandato de la Unión Europea, no incluyen ningún análisis de género, ningún análisis del impacto de género de esas medidas, es decir, cómo esas medidas están contribuyendo a reproducir las desigualdades. Y las están contribuyendo a reproducir esas desigualdades justamente porque se apoya en un modelo social y económico en el que las mujeres, tenemos una, sobre todo en nuestras partes, creen que hay un gran peso del trabajo, tanto remunerado como remunerado. Y se está usando el tiempo de trabajo dedicado al cuidado para el rendimiento de este sistema económico. Y este es un tiempo de trabajo, un tiempo de trabajo, como he comentado, como los datos revelan, en su mayor parte, es feminista. Estamos ante políticas de, frente a las políticas de protección social o cohesión social, avanzamos en la desigualización del riesgo, al saber que saldense quien pueda.